Dos oruguitas, enamoradas, pasan sus noches Y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo, que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas, paran el viento Mientras se abraza, con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando Inseparables son, y el tiempo sigue cambiando Ay, oruguitas, no se aguanten más Hay que crecer, partir y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas Hay que partir y construir su propio futuro Gracias por ver el video Gracias por ver el video